¿Cuál es tu peor hábito? ¿Hay algo de lo que te arrepientas? ¿Qué estudiaste? ¿Tu hobby favorito? No, te enseño tantito. Hola, Charito, ¿cómo estás? Hello, muy bien. ¿Y ustedes, chicos? Muy bien, venimos otra vez a grabar contigo y queríamos hacerte unas preguntitas. Qué bueno, pásale. ¿Cómo te sientes cuando te visitamos? Muy contenta, muy emocionada, pero también me estresan un poco. ¿Cómo te describes en una palabra? Compleja. ¿Cuál es tu lema de vida? Disfruta, goza, vive, porque el tiempo no lo recuperas. ¿Qué te levanta en un día triste? Arreglarme, darme un buen baño y una pintadita, aunque no vaya a salir. Eso. Venga, acompáñenme. ¿Cine o Netflix? Netflix. ¿Cuál es tu película favorita? Almost Famous. ¿Terror o comedia? Terror. ¿Qué película te hace llorar? Coco. ¿Qué película te hace reír a carcajadas? Uff. Couples Retreat en español se llama... Ay, recuérdenme, ¿cómo se llama? Todo incluido. Todo incluido, exacto. ¿Tienes un celebrity crush? Sí, Anthony Hopkins. ¿Y a qué celebridad quisieras conocer? Anthony Hopkins. ¿Cuál es tu peor hábito? Hacer la maleta a última hora, siempre. ¿Cuál es tu lugar favorito de la casa? Se lo muestro, me acababa de sentar, vamos. Aquí, me fascinan los colores, la ventana, la luz, ver las montañas es lo máximo. ¿Con quién te gustaría colaborar en redes sociales? Colleen Heidemann. ¿Cuál es tu animal espiritual? Simba. Mira, aquí sí, eres tú. ¿Si te hicieras un tatuaje, qué sería y en dónde? Serían cuatro, mis hijos, cuello o aquí. ¿Quién es tu mascota consentida? Creerían que Simba, pero pues la ella se adueña en la casa, no puede ser su propio. ¿Perros o gatos? Depende. Perros es cariño, es jugar, gatos es como, o sea, si eres alguien que empieja mucho o lo que sea, son súper independientes, entonces ambos son lo máximo. Pero también muy chiquito. ¿Un poquito de té? Claro. ¿Cuál es tu drink favorito? Mezcal con Jamaica, me encanta. ¿Vodka o tequila? Tequila. ¿En las rocas o pelón? Pelón. ¿Cuál es tu comida favorita? Amo el salmón. ¿Dulce o salado? Aquí está. 100% dulce. ¿Playa o ciudad? Playa. ¿Viajar ligero o sobre equipaje? Ligero. ¿Tu viaje favorito? Uy, cuando fuimos a Disney y a esquiar, fue hermoso, porque mis hijos ya grandes, todo, entonces estuvo guau. ¿Qué ciudad quisieras conocer? Moría por conocer Londres, hasta hace ratito que Mau me reventó el globo, así que todavía estoy pensando. Perdón. ¿Qué estudiaste? Derecho. ¿Tienes algún sueño frustrado? Me hubiera gustado terminar derecho, pero no considero que sea un sueño frustrado. Es algo que pude haber tomado. Ahorita estoy viviendo mi sueño de vida. ¿Y si no fueras influencer, qué te gustaría ser? Abogada. Gracias. De nada. Acompáñenme que tengo que agarrar unas cositas. ¿Te gusta el perfume caro o barato? Que huele rico. ¿Cuál es tu perfume favorito? Hay uno de Guerlain que amo, que por cierto me lo regalaron en el día de las noches. ¿Y accesorio favorito? Collares. ¿Sin qué cosa no puede salir de tu casa? Mi celular. ¿Arreglada o casual? Casual. ¿Make-up o no make-up? Un in-between. O sea, soy más del no make-up, pero con un toque padre. ¿Quién es tu diseñador o marca favorito? Ahorita estoy obsesionada con Sandra Weil. Tengo una falda nada más de ella, pero no saben. Amo. ¿Alguna de tus campañas favoritas? H&M. Estuvo increíble porque fue con mis hijos, entonces me encantó. ¿Cantante favorito? Mi marido. ¿Tienes un gusto musical culposo? Sí. Reggaetón. ¿Concierto o festival? Concierto, ¿no? Porque el calor, obviamente si me dices del te vamos a Cochela, vamos. Vamos. Y deja el celular. Ahora sí, vamos. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Volar. Si te otorgan tres deseos, ¿qué pides? Son muy poquitos. Te quedas barada en una isla y puedes llevar contigo solo una cosa. ¿Qué eliges? Enjuaga bucal. Porque si me llevo solo pasta de dientes, pues como que, ¿no? El puro cepillo, pues pa' qué, desodorante, pues ahí me lavo con el agua del mar. Y el enjuaga bucal, pues sí, voy a tener un buen aliento. ¿Hay algo de lo que te arrepientas? De todo lo que comí el 10 de mayo, claro. ¿Tin frío o calor? Frío, pero depende porque amo la playa. ¿Tu hobby favorito? Bueno, te enseño tantito. A los Legos. No vas a ver todo el tiradero, pero... Pero... Amo. Ahí arriba, a ver si alcanzas a caer. A ver tantito. Y tengo otros en los cuartos de mis hijos como decoración. Me encanta. Y ya nada más nos faltan tres. Ok. ¿Qué actriz quisieras que te interprete en tu biopic? Anne Hathaway. ¿Quién te da los mejores consejos? Mi hermana. ¿Qué tan emocionada estás de la vida actualmente? Mucho. Perfecto, pues muchas gracias. Eso fue todo. Fue un gusto tenerlos aquí, chicos. Los veo bien prontito. Muchas gracias. ¡Gracias por ver vosotros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver vosotros! Gracias.